Costa Rica es el principal país de Centroamérica que abrió sus fronteras a más de 70 mil nicaragüenses que huyeron tras la represión y asedio por parte del gobierno de Daniel Ortega quien ha criminalizado las protestas sociales iniciadas en abril de 2018 dejando como saldo según organismos de derechos humanos el asesinato de más de 325 ciudadanos setenares de presos políticos y un número no preciso de desaparecidos los refugiados en Costa Rica son profesores médicos artesanos estudiantes y jóvenes que tuvieron que huir de la amenaza de cárcel o muerte para estos compatriotas tomar la decisión del exilio no fue fácil muchos de ellos son exreos políticos o se sumaron a la lucha cívica o brindaron atención médica a los heridos en las protestas sociales lo que para la dictadura los convertía en delincuentes peligrosos yo decido venirme no por decisión propia sino llevada al hostigamiento llevada las amenazas llevada a la pobreza bueno primero no fue una decisión porque no es algo que lo tenía planificado es algo que estaba muy dolorosamente fue de repente fue algo que yo dije si si dios me está permitiendo o me abre las puertas para que yo me vaya a asegurar mi vida a otro lado entonces yo lo hago ya no se podía estar en el país entonces me tocó exiliarme cosa que no era la intención de nadie pero se dio bien horrible cuando entramos aquí todos en el parque de la mercedes uno en ese momento a los que nos daban por muertos por heridos todos nos miramos ese día aquí en la mercedes todos los compañeros que tuvimos en los tranques los líderes de tranques empezamos una una osadilla muy difícil para mí decidirme salir de mí de mi país porque la verdad que pensaba en mi seguridad digamos y que tengo a mis hijas doris lucía es una profesora de primaria originaria del municipio de ndri del departamento de masaya estuvo secuestrada tres meses en la celda de la dirección de auxilio judicial conocido como el chipote en managua tras casi un año refugiada en costa rica esta maestra recuerda con amargura que fue su propio padre quien la entregó a los paramilitares de la dictadura en ese momento fue un shock lloré mucho me sentí tan mal porque jamás me lo imaginé que esto viniera de mi progenitor pero a la misma vez pensé que mi lucha y alzar mi voz había sido también por la libertad de muchos nicaragüenses y también de la familia romelia castillo es otra maestra de masaya laboró en el colegio salesiano y tuvo que exiliarse tras el asedio que sufrió por apoyar las protestas sociales en esta ciudad pese a la situación difícil que vive en costa rica no puede regresar a nicaragua debido a la inseguridad que se vive en este país en nicaragua pues lamentablemente tengo a dos de a mis dos niñas a mis dos niñas este pues si son menores de edad y yo la verdad de una de las cosas que yo temo es porque últimamente se ha incrementado la violencia denis martínez es un artesano encalzado originario del barrio indígena de monimbo fue secuestrado el 9 de marzo de 2019 la policía lo acusó de tenencia de armas y bombas de contacto luego de un mes en las celdas policiales fue dejado en libertad pero el constante asedio en su contra y la de su familia lo obligó a exiliarse y lo otro puede quedarme como una persona que igual como que estuviera detenida sin ningún sin ninguna libertad en poder digamos traficar sobre las calles sobre la ciudad sobre el país lucía vía lobos es otra nicaragüense originaria de masaya tiene una trayectoria de 16 años en la política se sumó a las protestas sociales en contra del gobierno de daniel ortega las amenazas que llegaban hasta su casa la obligaron a exiliarse incluso una recibió un mensaje me recuerdo que puse de perfil al éster y a víctor en ese momento en mi whatsapp y un policía que yo conozco me dijo quita esa foto si no vas a tener serios problemas yo le dije porque el teléfono es mí y yo puedo poner quien yo quiera incluso te puedo poner a vos si querés entonces vas a tener serios problemas me dijo el cirujano bariatra óscar gonzález trabajaba en una clínica previsional propiedad del ministerio de salud en managua con el estallido de las protestas la dictadura desató un ataque sangriento contra estudiantes el médico gonzález no pudo quedarse en su clínica y se fue a la universidad politécnica a atender heridos desde entonces fue acosado en su trabajo y en su casa y no le quedó otro camino que el exilio ahora en costa rica se gana la vida como él dice en lo que pueda o en lo que salga vive con serias limitaciones económicas y cada día acaricia la idea del regreso hemos constituido incluso una asociación que es la asociación de la unidad médica nicaragüense capítulo costa rica unidad médica en el exilio el 90% de los médicos estamos desempleados no hemos tenido como colegiarnos como podernos adaptarnos a las estructuras legales de costa rica entonces hemos tenido que tras hacer trabajos de manera informal pero aún así hemos persistido en nuestra vocación y nuestro amor al prójimo en buscar cómo dar ese nivel de asistencia a los refugiados que tanto lo necesitan según los exiliados la dificultad más grande de estar en costa rica es la falta de empleo o no tener un ingreso fijo ya que no cuentan con dinero para poder subsistir aunque este país ha abierto sus puertas a los refugiados los costos de alojamiento alimentación y transporte desbordan la capacidad de quienes apenas se fueron con una mochila y unas cuantas piezas de ropa lamentablemente ahorita no tengo un trabajo no tengo con qué subsistir estoy recibiendo apoyo de una persona donde me brindan techo y comida pero lamentablemente pues tengo tengo mi hija tengo mi familia tengo deuda acá no sos nadie aunque tengas un título es bastante complicado gracias a dios pues hemos sobrevivido en penumbra en penuria pero no hemos recibido ayuda de ningún organismo internacional sos nicaragua es una organización de derechos humanos constituida legalmente en costa rica la organización fue creada en junio de 2018 para atender la oleada de migrantes que desde el inicio parecí imparable carlos hueso director de este organismo es un empresario nicaragüense radicado en san josé hueso junto a amigos y familia se unieron para apoyar a sus compatriotas que llegaban con la única esperanza de preservar sus vidas asistiendo como podíamos para eso era como una cosa de que andamos de arriba para abajo consiguiendo tordos para que las personas pudieran tener un techo porque no había digamos espacios habilitados digamos para receptar a esa población que estaba entrando y luego lo que eran heridos pero o sea todavía venían personas con balas todavía en el cuerpo puntadas todavía que no habían tenido la digamos la oportunidad de removérselas en nicaragua y algunos que no habían podido digamos ni siquiera iniciar un tratamiento en un estudio realizado por la organización nicaragüense para un futuro mejor resalta que los problemas que viven los nicaragüenses en costa rica se suma la falta de información para poder agilizar sus trámites migratorios lo que conlleva dificultades para tener los documentos pertinentes que les permitan trabajar ocasionando así más pobreza y dependencia de la poca ayuda humanitaria las personas no pueden trabajar y por ende no pueden poder proveerse económicamente ni poder comprar alimentos lo que los lleva a pobreza y no poder alquilar sus casas alquilar un apartamento o un cuarto pese a las múltiples dificultades que viven en el exilio los nicaragüenses afirman que todavía no pueden regresar a su país debido a la falta de seguridad la persecución y asedio que se vive a diario desde costa rica siguen las noticias de las amenazas contra sus familias y el encarcelamiento a quienes se han aventurado a volver aún así no pierden la esperanza de que pronto el país será libre y que ellos puedan reencontrarse con sus seres queridos no hay un día de mi vida que no piense en el retorno todos los días le decía a mi esposa hace poco sueño todos los días con mi casa con estar juntos con estar en la familia sueño todos los días allí sólo tenés la maleta no tenés nada más no 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 CC por Antarctica Films Argentina